Y que se titula Lo que queda Ser para mí Es mucho más que ver Mucho más que existir Vas a volver Quizás en otra piel Quizás en otro ser Es lo que queda Lo que tiene que importar Tus sueños quedan Los miedos todos se irán Es lo que queda La vida vuelve a empezar Para los que vengan Ser para mí Es mucho más que ver Mucho más que existir No Vas a volver Quizás en otra piel Quizás en otro ser Es lo que queda Lo que tiene que importar Tus sueños quedan Los miedos todos se irán Es lo que queda La vida vuelve a empezar Tus sueños quedan Las luchas hasta el final Cuando este barco llegue a su destino Cuando me encuentre al final del camino Recordaré la luna sin descanso Cuando este barco llegue a su destino Cuando este barco llegue a su destino Cuando me encuentre al final del camino Recordaré la luna sin descanso Porque ya vendrán Es lo que queda Lo que tiene que importar Tus sueños quedan Los miedos todos se irán Es lo que queda La vida vuelve a empezar Tus sueños quedan La lucha es hasta el final La lucha es hasta el final La lucha es hasta el final Es lo que queda Es lo que queda Tus sueños quedan Tus sueños quedan